El vuelo fue lo que estabas en la ruina El vuelo fue lo que te hizo salir Y pude ser por fin enfrentar tus miedos Y comenzar siempre a vivir Trata de buscar las sensaciones Y canta tu canción Ya no tengas duda alguna Ahí está tu corazón La rata me encantaría Ya salió de su prisión La rata me encantaría Por fin pudo ver el sol La rata me encantaría La rata me encantaría La rata me encantaría La rata me encantaría Ya salió de su prisión La rata me encantaría Por fin pudo ver el sol La rata me encantaría La rata me encantaría